Con afiches, pancartas y mucha tristeza, familiares del menor Joshua David Mejía Gil de cuatro años, manifestaron aquí a las afueras de la gobernación del Cesar, donde siguen con la esperanza de encontrar al pequeño quien hoy cumple un mes de desaparecido, luego de ser visto por última vez en la esquina cerca a la vivienda de sus abuelos, en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Bueno, para nosotros como familia nos representa angustia cada día y desespero, porque hasta donde vamos todavía no sabemos nada del niño, ni siquiera tenemos una pista y eso es lo que nos tiene desesperados, no dormimos, mantenemos con agonía día a día y esperando que nos lo devuelvan. O sea, llevan varios días sin comer, sin dormir, ¿cómo ha llevado ese proceso teniendo en cuenta que el niño, no se sabe absolutamente nada del niño? Bueno, tenemos en cuenta, de pronto que hace como más fuerza, queremos más fuerza como a la policía, porque ya no aguantamos más, si me entiendes, ya no aguantamos, porque ya prácticamente mañana un mes y ya el desespero es demasiado, por mucho que nosotros queramos sacar fuerza, se nos hace difícil, más que todo mi mamá y mi papá, ya ellos no aguantan un día más, y eso es lo que nosotros queremos, que nos los devuelvan, que nos los devuelvan y le pedimos a la policía que si ellos están trabajando, como dicen ellos, y nosotros vemos que es así, pero necesitamos que haya más fuerza, más apoyo, que trabajen más, porque solamente nada más hay dos personas en la fiscalía trabajando y ellos necesitan más apoyo, porque dos personas no hacen la grandeza, a pesar de que estamos de la mano de Dios, porque la principal justicia es él, pero necesitamos al ser humano, al hombre que actúe. Uy, duro, esto, berraco, esto, no se lo deseo a nadie, queremos, nos hace falta yo solo, quien lo tenga por ahí, que lo entreguen, que lo necesitamos, esta vaina no se la deseo a nadie, y quiero que yo suave vuelva, se lo llevó la mamá, y ella dice que no, que lo dejó en la esquina, que se lo entregó al papá, versiones que son embuste, pura mentira lo que he dicho, y entonces quiero que haya justicia, que cojan presa o algo para que hable, porque así no va a decir nada, siempre lo mismo, no lo deje en la esquina, no lo tengo, yo también lo ando buscando, y ella está muy fresca, muy, pura embuste lo que he dicho. ¿Cómo avanza la investigación que han dicho las autoridades? No, las autoridades están buscando y trabajando, pero ajá, sabes que todo hay que investigarlo bien, y allá a las malas no se hace nada, entonces hay que esperar a que trabajen, hagan su trabajo y que regrese pronto, lo encontremos. Según un video de cámara de seguridad, se ve donde el niño se pone en una esquina. Claro, es correcto. ¿Qué sabe de ese hecho? ¿Reconocen a la persona que se... Jugando, claro, la mamá, precisamente hay un momentico que él viene para la casa, ella llega en la moto, guarda la moto ahí junto a la casa, lo llama Joshua, él se queda viéndolo así porque tenía tres meses que no la veía, y enseguida se quedó así, ¡ay, mami! Entonces ella le dijo, móntate, te voy a dar una vuelta, y le dijo a la hermana que estaba en la terraza de la casa, que ella es mochita de la pierna, a la hija, le dijo, ya lo traigo, le voy a dar una vuelta, y jamás lo trajo, ni... no vino jamás. Bueno, hace una semana y media, las autoridades fueron a la casa de la madre del menor. Ajá. Dijeron que no encontraron nada, ¿usted qué opina sobre eso? Que lo tiene en otro lado, ahí en la casa donde ella vive, no, quizás a quién se lo daría, pero ahí en la casa no lo tiene porque varias veces han ido allá y la han hecho, pero no lo han encontrado ahí. ¿Usted puede aceptar con seguridad que es la madre quien lo tiene? Claro, porque es que ella es la que se lo lleva, claro, ella no hay más nadie, no hay otro, no hay otra respuesta. Bueno, muy conmovidos por este hecho y desde el primer momento hemos apoyado a los familiares, hemos asistido a jornadas, hemos promocionado esta caminata también, para sensibilizar a la persona que lo tenga, y bueno, apoyando a los abuelitos que son los que están sufriendo esta situación, porque ellos desde el primer momento han sido los que han estado en la vida del niño, y también sintiendo lo que debe estar pasando el niño separado de sus abuelitos. ¿Cuál es el paso a seguir de parte de la personería en el apoyo a este caso? Brindar todo el apoyo y bueno, asistir a todo lo que ellos nos pidan, pues el apoyo, convocándonos a asistir a las jornadas, a las caminatas, a todo lo que ellos soliciten hacer, bien sea caminatas, marchas. Hemos también publicado en nuestras redes, pues, esta desaparición también, para que la comunidad se convoque también a participar. Hemos aumentado la recompensa, hasta 15 millones de pesos de recompensa. Hemos ido a todos los sectores, estuvimos en La Paz, estuvimos en los barrios de la Comuna 3, recorriendo hasta altas horas de la noche, el día sábado, el día siguiente, domingo, estuvimos en Manauri, y regresamos al municipio de La Paz. Y aquí vemos nosotros a los familiares, a la abuelita, al abuelito, a los tíos que están aquí con un sentido de pertenencia, y ese mismo sentido de pertenencia se lo estamos pidiendo a los padres, para que nos ayuden a buscar a Yoso. Es el compromiso institucional de la gobernación del Departamento del Sal, de las alcaldías, tanto de Valledupar como la Alcaldía de La Paz, que se ha sumado, la Alcaldía de Manauri, que se sumó a este compromiso, y nos está haciendo la tarea, junto con las comunidades, de regar la publicidad, una publicidad que hemos sacado de recompensa hasta 15 millones de pesos. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar, y C profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida, porque C nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.